Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alex Rodríguez Aparicio, soy gerente de la compañía Agnis S.A.S. Con subsidio desde nuestros inicios ha sido nuestra caja de compensación y nos agrada que hoy por hoy podamos contarnos solamente para esa actividad básica que es el manejo de las relaciones con nuestros empleados, sino que adicionalmente están involucrados ahora en el desarrollo empresarial. Participamos el año pasado en el campamento empresarial Exposible Crecer, fue una actividad muy gratificante, encontramos una cantidad de información que nos sirve para el desarrollo de nuestra compañía. Esperamos participar este año en nuevos desarrollos, en nuevos cursos, queremos agradecer al subsidio porque no solamente está hoy por hoy apuntando al desarrollo del personal y de la capacidad humana de todas las compañías, sino que también nos está apoyando desde el desarrollo profesional y ayudarnos a crecer como empresarios y como MIPIMES que somos el tejido empresarial colombiano que es lo que representamos más o menos el 80-90% del PIMES en Colombia. Muchas gracias por tenerlo en cuenta y estamos acá para apoyarnos, esperamos poder participar con ustedes en muchas más cosas. Conoce todo el ecosistema de productividad en colsubsidio.com.empresas